¡Suscríbete! Por ser de la working class Tanto tiempo reprimido Bajo una lluvia de abril Muchas veces has pensado En tener que resistir Que esta vida es una mierda Y no está ya para ti No es motivo suficiente para dejar de existir De esas marcas de sudor, cicatrices por curar Tantas tardes bajo el sol, te han hecho reflexionar No remiegas tus raíces, de las que orgulloso estás En tu mente está presente, eres de la working class ¡Horror! ¡Working class, kids! ¡Horror! ¡Horror! ¡Working class, kids! ¡Horror!